hola chicas bienvenidos una vez más a este su canal con su amigo divoneos y hoy les traigo un diseño en efecto con efecto unicornio y con efecto espejo esperando que les guste y que lo lleven a la práctica si así es aquí lo que están viendo en pantalla es uno uno de los geles que iba a estar utilizando les digo iba porque el último no lo utilicé lo estuve cambiando pero más adelante les estaré mostrando lo que es el otro gel que vamos a estar utilizando aquí este gel es un color como tipo rose gold de la marca de jr como lo pueden estar viendo aquí está el número es el número 041 estos geles no sé si los vendan individuales o solamente por la gama la gama no me acuerdo cuál es que hace bastante que los compré entonces no sé si vengan individuales y no sé cuál es la gama bueno aquí vamos a empezar como ustedes pueden ver ya traigo lo que es la uña acrílica hecha la hice en acrílico cristalino para empezar a esmaltar y bueno aquí lo vamos a estar poniendo uniforme estos geles chicas de jr siempre se los he recomendado cada vez que yo los utilizo aquí en mis vídeos porque aparte de que son económicos chicas tienen una buena con ver una buena muy buena cobertura tienen una o sea aparte de cubrir perfectamente lo que es con las primeras capas muchas veces no necesitan no necesitan ni ponerle dos capas este lo que tienen es que no se escurren ustedes pueden esmaltar lo que es toda la mano o sea todas las uñas de un solo de una sola vez no tienen que estar esmaltando de un de uña por uña e irla metiendo lámpara estos geles se prestan para esmaltarlo y terminar así más el más rápido lo que es el set así que yo se lo recomiendo bastante chicas si los pueden conseguir son de la marca jr cualquiera de sus gamos la verdad a mí me gusta bastante y bueno aquí como pueden ver también les añadí lo que es el dedo pulgar como ya me habían estado diciendo que sería bueno que estuviera añadiendo lo que es el dedo pulgar pues en ocasiones lo vamos a estar añadiendo no les digo que en todas chicas pero en ocasiones se lo vamos a estar ya poniendo lo que es el dedo la uña del dedo pulgar para que ustedes vayan viendo cómo es que queda el set completo y bueno aquí los pusimos en los cuatro dedos solamente que dejamos a este color que les estoy presentando aquí en pantalla es el que vamos a estar pintando que es el dedo anular y bueno aquí este ya después de que puse lo que es la primer capa de este color del color brillosito de rose gold lo metí a curar por 60 segundos a lámpara y aquí vamos a esmaltar y vean qué pigmentación tienen lo que son estos geles de jr yo por eso se los recomiendo por eso yo siempre les recomiendo cosas que había probado chicas o sea nunca les voy a recomendar algo que no haya probado algo que no sepa si vaya a funcionar siempre les voy a estar recomendando las cosas que yo ya haya utilizado y pues bueno como pudieron ver le me puse la primer capa solamente con esas fue más que suficiente metí a curar por en lámpara y aquí les muestro el gel de rss que estuvieron viendo y el efecto unicornio que estas son unas hojuelas están muy muy bonitas y la verdad ustedes van a ver cómo es que se ve el resultado pues al finalizar del vídeo aquí con el perdón aquí vamos a estar aplicando lo que es una capa del top gel de rs este gel también se los super mega recomiendo pero para que a ustedes les funcione muy bien o para aquellas personas que tienen problemas de poner los efectos y que no les quedan bien solamente métanlo a curar 30 segundos cuando ustedes lo meten a curar 30 segundos el efecto se les va a aplicar de lo mejor esa es una nueva forma que yo lo he estado haciendo y la forma que más me ha funcionado esperando esperando y si le estén entendiendo a la narrada de este vídeo chicas la verdad no sé qué me está pasando como que me estoy trabando bastante pero pues ustedes más bien le entienden a lo que están a lo que estoy haciendo con mis manos y bueno aquí estoy terminando de aplicar lo que es el gel después de esto solamente voy a meter 30 segundos como les dije y aquí a continuación vamos a estar aplicando lo que es el efecto este es el efecto aquí lo voy a tapar enfrente de ustedes para que ustedes puedan ver cómo es que se ve se ve como con doradito y así algunos colores brillosos también pero deja un color único un efecto unicornio súper bonito aquí lo estoy aplicando solamente para este palmeándolo no lo estoy frotando aquí solamente lo que voy a hacer es ponerlo en todas las uñas así solamente a toquecitos como pueden estar viendo suaves con la pegosidad del mismo gel que curamos en con 30 segundos solamente no deja capa de inhibición pero es como que deja una pegosidad no sé cómo se me figura así muy padre entonces eso es lo que nos va a ayudar a lo que es el efecto aquí ustedes van a ver cómo yo voy a empezar a frotarlo vamos a empezar a frotarlo bastante bien con este mismo aplicador en esta ocasión no utilicé la esponjita estuve utilizando lo que es el mismo aplicador que venía en los paquetitos de estos efectos y vean qué bonito va quedando lo que es el brillo y el efecto ustedes como les dije más adelantito van a estar viendo lo que es este pues el resultado final cómo es que quedó estos efectos se llaman chicas ojuelas gold rose así es como se llaman no sé dónde lo puedan conseguir yo yo los conseguí aquí en donde vivo en mi ciudad y pues bueno aquí lo vamos a estar aplicando en los cuatro dedos que estuvimos aplicando lo que es pues el gel de rs el top gel de rs lo vamos a estar aplicando voy a sacudir muy bien y vamos a empezar a poner lo que es también el efecto espejo en el dedo anular aquí en el dedo anular decidí poner este efecto porque pues se me hizo bonito se me hizo que hacía una combinación con este tipo de efecto unicornio la verdad quedó muy bonito como ustedes pueden ver pues aquí se los estoy mostrando este efecto espejo también lo compré aquí en mi ciudad así que no sé de qué marca es no trae la marca ni dónde lo puedan conseguir ustedes en línea pero me imagino que por ebay o aliexpress o amazon pueden ustedes comprar no sé nunca he comprado yo por en línea pero pues bueno ahí está el dato aquí lo estamos aplicando muy bien recuerden que para hacer el efecto espejo tienen que hacer una aplicación del top gel súper súper bien parejita para que no salgan errores al momento de aplicar lo que es el efecto cubre de nueva cuenta por 30 segundos y aquí a palmaditas vuelvo a aplicar lo que es el efecto espejo cubriendo casi por completo lo que es la uña y después empiezo a frotar suavemente tallando un poquito no mucho para no lastimar a la clienta o no lastimarse ustedes mismas pero vean cómo es que sale este efecto la verdad a mí me gusta bastante este gel este top gel de rs para aplicar los efectos me ha gustado bastante es el mejor que me ha funcionado ahí está el dato es el que utilizo por lo regular para los efectos y pues bueno y después de eso solamente vamos a aplicar lo que es otra capita para cubrir los efectos de toda la de todos los cinco dedos aquí solamente sacudo y bueno vamos a cubrir el efecto como les había dicho lo vamos a estar aplicando le vamos a estar aplicando una capa a cada uña y la vamos a estar metiendo ahora sí por 60 segundos para que deje bien bien curada lo que es pues la capa del top gel que vamos a estar aplicando aquí a continuación y pues bueno ustedes mientras siguen viendo aquí el vídeo chicas yo las invito a que se suscriban si no están suscritas y andan de casualidad por este su canal pues las invito a que se suscriban y que leen un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerden que estamos súper activos aquí en el canal y estamos subiendo un vídeo por día estoy tratando de no quedarles mal con uno por día y pues trayéndoles diseños de salón recuerden que este canal es son para diseños de salón son diseños para que ustedes mismas metan a sus a sus mesas de trabajo no son diseños complicados pero son diseños que son muy vendibles y que si los van a pues si les va a salir cuando ustedes lo pongan en su mesa de trabajo aparte que son tan fáciles de recrear chicas pues les van a dar una ganancia más porque pues si está bueno para parecer esperando que les gusten y que les sirvan y pues y bueno aquí solamente estamos aplicando algunos cristales en el área de cutícula recuerden que a mí me gusta este decorar lo que es esta área no sé si este vídeo este diseño se hubiera visto mejor sin este cristales a lo mejor si ustedes ya decidirán si se los ponen o no se los ponen también les invito a que me sigan por la página de instagram en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página por si se quieren unir también a aquella familia por allá muy bien por allá los invito y bienvenidos a todos los que se quieran unir por de aquel lado y pues qué más les puedo decir chicas déjenme sus comentarios qué tal les pareció la decoración el diseño en sí y este y se las pondrían y si quieren compartírmelo por instagram bienvenidos sean todos sus diseños yo con mucho gusto les estaré dando mi opinión y este su corazoncito por de aquel lado también aquí este también los invito a que compartan con sus amigos para que más gente pueda llegar a este canal y puedan ver así los vídeos que les traemos aquí a continuación y bueno ese es el resultado final vean el efecto qué bonito se ve chicas vean cómo es que brilla este efecto unicornio la verdad está precioso esperando que les haya gustado mucho este diseño yo se los traigo mucho con mucho gusto a compartir y pues qué más les puedo decir chicas si les gustó el diseño regálenme un súper mega like y bombárdenlo todo lo posible y compártanlo chicas por favor compártanlo para que más gente los llegue a ver lleguen a ver sus trabajos y así se animen a unirse a esta familia de divoneos aquí con ustedes y conmigo y bueno pues aquí aleje un poquito más la cámara para que ustedes puedan ver los cinco uñas así es como se vería el set ya completo y esperando que les haya gustado como les dije anteriormente ya menos se va a terminar el vídeo chicas ya no sé más que no sé qué más decirles ya se me acabaron luego que son las ideas de decirles pues quiero mandarles muchos saludos y muchas bendiciones a cada una de ustedes hasta sus hogares muchas gracias por ser tan bellas y buenas conmigo tan lindas sus comentarios sus comentarios de ánimos para seguir en el canal y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez